Tenemos que ser conscientes de que hoy nuestro país requiere de formas de hacer las cosas diferentes. Si queremos que este país conserve su paz social, conserve una ruta de desarrollo y de progreso y podamos seguir teniendo un crecimiento. Zapopan fue pionero en lo que hoy conocemos como presupuesto participativo. Hay un programa que se implementó en el gobierno municipal de Zapopan hace un poco más de 15 años, que es el COCLA de MUN. Hoy es importantísimo que no solamente en este tipo de programas haya participación ciudadana, también en el diseño y aplicación de políticas públicas que tengan relación y que tengan que ver con aquello que nos preocupa a todos, porque Zapopan sí es un espacio donde puede haber más oportunidades para todos, donde se pueden generar los empleos, donde puede haber el impulso decidido a la promoción y al desarrollo económico, donde se puede incorporar la opinión y la participación de los jóvenes y sobre todo que incorpore las propuestas y los planteamientos de los sectores de la sociedad civil organizada.